El fútbol y repasando la fecha, claro está Juan. Otro que ganó Silvia, en este caso Belgrano de Córdoba 3 por 0, allí en el Mario Alberto Kempes. Antes Sarmiento de Juninte, muy pobre cosecha de puntos en el torneo, solo suma 4. El equipo juninense derrotó a Vélez Arfiel y un empate. Y hoy victoria 3 por 0, contundente con este gol de Jorge Velázquez. Allí leemos más de 20 minutos del primer tiempo. Ya en el segundo aparecía Mario Volati, el ex hombre de Huracán. Para marcar de cabeza y Gastón, Álvarez Suárez va a estar dándole cifras definitivas. Recordamos que hoy no pudo San Lorenzo de Almagro ante Gimnasia Grima de la Plata. Huracán derrotó 1 a 0 a Estudiantes de la Plata, entre otros resultados muy importantes que se dieron en el día de hoy. Allí el tercero entonces, Álvarez Suárez, triunfo de Belgrano. ¡Gracias! ¡Gracias!